¿Qué es el Seminario de Cosset? Ahora sí que del primer filtro que es la preselección y pues con ello darle un seguimiento a los jóvenes para que ahorita en lo que es la Olimpiada Estatal, que es en el mes de febrero, pues los jóvenes ya lleven ahora sí que una preparación y ya con miras a la Olimpiada Regional.